Celebremos a la tierra y el trabajo de su gente. Hoy 7 de marzo es el Día Mundial del Campo, el cual es el pilar de la economía de nuestro país y también representa nuestras tradiciones. El objetivo de este día es destacar la importancia del medio rural para el bienestar social, ambiental y económico de toda nación. Es importante destacar que los trabajadores del campo son los protagonistas de la cadena de producción y con el fruto de su trabajo contribuyen al crecimiento de la economía. Pero también es importante recordar que la agricultura intensiva contribuye al cambio climático y que debido al deterioro y mal uso de los bienes del campo se pierden miles de especies de flora y fauna. Por lo tanto, será importante repensar la forma en que utilizamos los bienes que nos brinda la naturaleza, planificando y proyectando nuevos modos de producción. La tierra nos da todo lo que necesitamos sin pedirnos nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Soy Cintia López. Yo, Influyo.